¡No, no, no, no! Ya pues, ya que ya estamos aquí en casa. ¿Qué casa? Ya. Ceballos. Buenos días, Pulgarín. ¿Cómo vamos? Bien, bien, todo bien. ¿Tranquilo todo? Todo tranquilo. Perfecto. Dos rejas de arriba de la 23. ¿Listo? Listo, listo. Vaya, haga, haga el papeleo. Ey, las llaves. Se las encargo. Uy, pero ahí sí trajeron algo muy rico. Rico, rico los músculos de estos agentes acá en la cárcel, uf. ¡Maldito desgraciado! ¡Corre, Marta, corre, que nos atrasa! ¡Bulgarín! ¡Bulgarín! ¿Qué pasó? ¡Se escaparon, se escaparon! ¡Se van yo rápido, hermano, que se nos van a volar! ¡Deténganse! ¡O les va a ir muy mal! ¡Hermano, es por su culpa que se van a... ¡Ay, me voy a dañarme, corra más bien! ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡No, hermano! ¡La vamos a perder de ahí! ¡Venga! ¡Marta, venga, Yele! ¡Venga ahí todos, Gloria! ¡Habrame entonces! ¡Vamos! ¡Marta, corra, corra, que yo no puedo! ¡Escóndase, escóndame para que no la vayan a coger! ¡Marta, corra, se lo dije, se lo dije, Gloria! ¡Se va, Yus! ¡Yo veré! ¡No la deje volar esta vez, ¿oyó? ¡Yo voy por la otra! ¡Mamá! ¡Mamá, abrame la puerta! ¡No me toca tan fuerte! ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Mamita! ¿Pero qué haces acá? ¡Mamita, yo luego le explico! ¡Me viene persiguiendo la policía! ¡Ay, mamá! ¡Me voy a esconder y no voy a decir nada! ¡No, mi amor! ¡Que luego le explico, mamá! ¡Escóndete! ¡Un momento! ¿Usted está escondiendo a una mujer que está prófuga de la justicia? ¡Hágame el favor! ¡Dígame dónde está! ¡Es una mujer muy peligrosa! ¡Mucho cuidado! ¡Quédese acá! ¡Mamá! ¿En dónde está? ¡En el baño! ¡En el baño! ¿En esta? ¡En la otra! ¿Qué hacía ahí? ¡Ábrame, por favor, la puerta! ¡No se metan problemas! ¡Volgarín, mire! ¡Soy yo, Marta! ¡Mire! ¡Tranquilo! ¡No va a pasar nada malo! ¡Se lo juro! ¡Yo solamente necesito que usted tenga un poco de paciencia! ¿Sí? Señora Marta, por favor, no se metan más problemas, que usted tiene una condena muy larga ya. ¡Se lo juro que no van a hacer más problemas! ¡Por favor, tenga un poco de paciencia! ¡Guarde silencio! ¡Y va! ¡Yo se lo juro que si no pasa nada! ¡Usted me vuelve a llevar para el calabozo! ¡Yo misma le abro, por favor! ¡Pero tenga un poco de paciencia! ¡Sí! ¡Y guarde silencio! ¡Mucho cuidado con lo que va a hacer, ¿oyó? ¡Hija, escóndete, escóndete! ¡Rápido, que no demoran llegar! ¡Mucho cuidado con lo que va a hacer, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo les fue? Bien, que cómo nos fue, nos fue bien, a mí siempre me va bien, y usted siempre tan lambona y metida. ¿Cuántas veces le he dicho que no se mete en mi vida? Además, deme paso que tengo temas que resolver con Camilo, vámonos. No, Freddy, por favor, niña, no, 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 eso es un delito, un pecado, no, que vas a cometer, por favor. ¿Usted me está contestando así? ¿Usted me está contestando así? ¿Ah? Si sabe que no me gusta que sean groseras conmigo, y usted está siendo grosera conmigo. ¡Le dije que se mueva! ¡Vélez! ¡Vamos! ¡Que nos vamos! ¡Maldito! Bueno, ahora sí, mami. ¡Ay, que nos vamos a poner a gozar usted y yo! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no, por favor, no! ¡Otra vez, no, por favor, no! No, 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 más daño. No, sí, sí, no, yo no le hago daño. Si yo le hago pasar las cosas ricas o no. Y ni se le ocurra decirle algo a alguien, ni a su mamá, ni a su hermana, porque va a terminar como ella. ¡No! En la cárcel, mi amor. ¡No, por favor, no! Porque abogados como yo, no se les pasa ni una. ¡No, no, no! Muy bien, y por favor ayúdenme, mire, de eso es lo que yo le estaba hablando, es mi hermanita, por favor Yo me encargo ¡Rico! ¡Rulio, qué te sucede! ¿Qué pasa? ¿Quién es su... qué está pasando aquí? Queda capturado en flagrancia, por abuso a menores ¡No! ¡Yo no he estado haciendo nada! Se va para la cárcel, tiene derecho a un abogado y a mantenerse en silencio, mi hermano Usted no sabe quién soy yo, yo soy un prestigioso abogado de esta república Me importa un carajo, pero lo que está haciendo es un delito, y para todos hay ley ¡Ya, ya, por favor! ¡Suéltame! ¡Me las vas a pagar! ¡Me las vas a pagar! ¡Me las vas a pagar! ¡Ustedes dos también porcarías! ¡Me las van a pagar todas! ¡Yo, pues! ¡Ya! Esto no volverá a pasar más ya, hermanita El mundo está lleno de malas personas, que mienten y hieren a los demás Pero pocas son las personas que son valientes y luchan para que se sepa la verdad Y salvar a los que más quieren